El sol de la mañana, el sol de la mañana. Son las seis, son las seis, cincuenta y siete minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este jueves 15 de abril año 2021, buenos días, buenos días a todo el equipo del sol de la mañana. Bueno, hoy es miércoles, no jueves, me adelanté, hoy es miércoles, hoy es miércoles 14, hoy es miércoles 14 de abril. Entonces, del año 2021, buenos días a todo el equipo del sol de la mañana, a toda la audiencia de sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, estos son los temas que tratamos en el día de hoy. Estos son los temas que tenemos contemplado tratar en el día de hoy. Nos referimos a una nueva cámara de cuenta, la palabra para definirla es independencia asequible y la explicaré un poquito más adelante. Entonces, una nueva cámara de cuenta con independencia asequible y una misión, cumplir con la ley orgánica, su ley orgánica y la constitución. Bien, el innecesario conflicto por los fondos de los partidos, el tema de los secuestros en Haití, el tema de los secuestros en Haití. Pero hay varias cosas que brevemente quiero, pues, de las que quiero hacer mención. Entonces, en primer lugar, permítanme hacer referencia a un reconocimiento que entregó a un reconocimiento que se hizo en los premios Santo Domingo Oeste al grupo RCC Media y, de manera especial, a don Antonio Espaillat. El reconocimiento que describe a Espaillat por su honrada trayectoria y ente de alta referencia empresarial, fue recibido por Yoyelina Minaya, quien estuvo en su representación y dio los agradecimientos del lugar. Estos premios los preside Joel Suero, director de los premios de Santo Domingo Oeste, que destacó que este evento busca promover las acciones positivas de la localidad, al mismo tiempo reconocer personalidades que, con su trayectoria de vida, impactan toda la sociedad y, muy especial, Santo Domingo Oeste. En este año, las más de 30 estatuillas que simbolizan el mapa de Santo Domingo Oeste fueron elaboradas con más de 30 libras de plástico reciclado y alrededor de 18 pies de madera reciclada, logrando así impactar positivamente el medio ambiente. Entonces, pues, felicitamos, felicitamos, pues, a estos premios y a don Antonio Espaillat, presidente de RCC Media, por este reconocimiento. Por igual, celebrar el hecho de que el Senado de Brasil aprobó el acuerdo entre República Dominicana y Brasil para eliminar el visado para viajar a Brasil de los dominicanos y para viajar a Dominicana de los brasileños. Entonces, esto es importante porque nosotros tenemos mucho intercambio con Brasil y, además, esto quita una barrera para el turismo en la República Dominicana porque hay vuelos directos entre Brasil y la República Dominicana y ahora, con esta barrera eliminada, pues, habrá mucho mayor intercambio. Entonces, esto se produjo en la gestión del canciller Miguel Vargas Maldonado, pero se quedó en los trámites porque después de que se produce un acuerdo entre los estados, esos acuerdos tienen que ser homologados por los respectivos congresos. Lo había aprobado el Congreso Dominicano, pero ahora fue que lo aprobó el Congreso de Brasil. Este acuerdo entre ambos estados. Entonces, me imagino que pronto este acuerdo ya pudiera entrar en vigencia. Así es que saludamos este hecho. Bueno, señores, vámonos inmediatamente, vámonos inmediatamente a la nueva Cámara de Cuentas que se escogió en el día de ayer, nueva Cámara de Cuentas que se escogió en el día de ayer. El presidente de la Cámara de Cuentas es, pues, Yanel Andrés Ramírez Sánchez. Y entonces, está como vicepresidenta Elsa Catano, como secretaria Tomasina Tolentino, como miembros Elsa Peña Peña y Mario Fernández. Entonces, yo creo que le toca a Yanel Andrés Ramírez Sánchez. Pues, debe ser la persona más joven escogida como presidenta de la Cámara de Cuentas desde que esta institución, que es tan vieja como la República, empezó, pues, a operar. Bueno, entonces, este elemento no lo quiero citar como un elemento negativo. No lo quiero citar como un elemento negativo. Por el contrario, como un desafío. Como un desafío, yo creo que, pues, tratándose de un joven que ha tenido experiencia, que tiene la preparación en su área y ha tenido la experiencia, tiene la academia, pero no había sido miembro de la Cámara de Cuentas y entra a ella como presidente de la Cámara de Cuentas siendo aún una persona muy joven. Esto es un desafío. Esto es un desafío importante. Y esperamos que, pues, él sea un abre puertas que con su trayectoria, con su comportamiento en esta Cámara de Cuentas como joven al que se le ha dado esta gran oportunidad demuestre que los jóvenes están, pues, pueden asumir grandes responsabilidades como esta, que lo demuestre. Entonces, no vamos a decir que, mire, que tenemos aprensiones por esto. No. No, no, no. Es un desafío. Es un desafío. Y lo que deseamos es que él tenga éxito. Que él tenga éxito y que él pueda, pues, eso que parece una desventaja, convertirlo en una ventaja. Pero, bueno, el perfil de cada uno de ellos está expuesto ampliamente en los medios. Yo no me voy a convertir ahora en un lector de perfiles, ni voy a venir aquí, pues, dando a entender que conozco a personas que yo no conozco. En ninguno de los casos le conozco. Entonces, tendría que repetir los perfiles que ya están publicados. Pero, bueno, hay una cosa básica. Hay una cosa básica. En todos los casos, se trata de gente muy bien calificada. Hay un reconocimiento importantísimo a las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana. Porque estos técnicos, pues, trabajaron en distintas áreas en esas gestiones. Acrescentaron su prestigio y su experiencia trabajando en esas gestiones. Y han sido dignos de ser escogidos como personas independientes, porque evidentemente no se le liga a nada que esté, pues, cuestionado. No. Entonces, eso es otro elemento importante. Porque no fue que esta era gente que estaba en su casa, que esta era gente que estaba en el sector privado y la fueron a buscar por allá. No. Esta era gente que estaba en la administración pública, brindando su servicio, acumulando experiencia y trabajando con honestidad y trabajando con seriedad. Y ahora, su escogencia en la Cámara de Cuentas, incluyendo la del presidente de la Cámara de Cuentas, no es más que una coronación, un aval a una trayectoria en la administración pública. Eso es un elemento, pues, importante. Pero, hablemos de lo que estaba detrás de todo esto, de las cosas que se estuvieron debatiendo, de lo que implica esta elección, de los posibles inconvenientes que veremos un poquito más adelante. porque ahí hay una pequeña espina, una pequeña espina, por no decir que hay una puntilla en el zapato, que Joel tiene una puntilla en el zapato. ¿Cuál es esa puntilla? La puntilla es un miembro que se llama, pues, Mario Fernández. ¿Por qué es una puntilla en el zapato? Porque, bueno, Mario Fernández es escogido como miembro de la Cámara de Cuentas. Pero, Mario Fernández se sentía presidente de la Cámara. Entonces, cuando usted lo escogen para una función que está por debajo de las expectativas que usted tiene, entendiendo que usted tiene más mérito que el que ha sido escogido como presidente, eso nada más tiene tranquilidad en la juramentación y en los primeros días, pero después eso preanuncia preanuncia conflicto. Eso preanuncia conflicto. Entonces, este señor Mario Díaz, que era un candidato muy promovido por la sociedad civil, un candidato que junto a Aura Celeste podíamos definirlo como dos candidatos antisistema en la Cámara de Cuentas. Por eso dijimos hace unos días esto que pudiera incluso estar uno de los dos, pero que difícilmente estuvieran los dos en la Cámara de Cuentas por lo que implica esa institución. Fíjense que Aura Celeste se le dejó fuera, pero se incluyó a este caballero. Entonces, lo que yo estoy citando como objeción no tiene que ver con su honorabilidad. No. Él hace ostentación de ella. Hace ostentación de ella, incluso de las personas que tienen el criterio que detrás de todo el que está en un puesto en la administración pública hay un ladrón. no importa que que sea que sea un diputado no importa que sea un senador no importa que sea lo que sea. Es decir, es de la gente que tiene ese criterio detrás de que de todo el que está sentado en un puesto en la opinión en la administración pública hay un ladrón. Y él lo expresó claramente en su red. Bueno, el único comentario que yo hice sobre la Cámara de Cuentas lo hice sobre esa base. Bueno, y él incluso desarrolló su teoría del agradecimiento cuando se presentó. ¿Cuál era la teoría del agradecimiento? Que a lo primero que se cuestione a lo que te eligen. Es decir, que las primeras auditorías y las primeras investigaciones hay que dirigirlas a los propios senadores que te escogen. Entonces, evidentemente que ahí se le cayó el candidato tanto a Eduardo Estrella como posiblemente al presidente Abinader porque este señor Fernández que estaba apoyado por la sociedad civil era la persona que estaba apoyada que apoyaba al presidente del Senado Eduardo Estrella y Eduardo Estrella hasta ahora en estas elecciones todos los candidatos que ha apoyado son a la vez lo de la predilección del presidente es decir él parece que coordina su agenda de apoyo con las preferencias del presidente entonces aunque el presidente no le haya dicho a nadie yo estoy apoyando a Mario Fernández y Eduardo lo estaba apoyando evidentemente que pudiera tener pudiera ser también el que era el candidato de del presidente pero este señor se cayó en la en la entrevista y en la y en esa forma no quiero decir imprudente porque después de todo él lo que fue sincero él fue sincero y y se expresó abiertamente entonces eso desde luego ya le hacía precario el voto como para la presidencia no no se descartaba por el gran apoyo que tiene en la sociedad civil de su escogencia como miembro pero como presidente no pero ya usted sabe que este hombre se siente presidente de la cámara y además entonces la cámara maneja muchas informaciones la cámara de cuentas y hay informaciones que son preliminares esas informaciones preliminares pues pudieran en lo adelante estar constantemente en los medios de comunicación incluso cualquier informe preliminar de una auditoría antes de que lo reciba el incumbente pudiera estarse debatiendo y presentándose como denuncia en los medios de comunicación eso fácilmente pudiera ocurrir sería un trabajo realmente nefasto para la imagen de la cámara de cuentas y para la imagen de la administración pública porque de una auditoría debe hablarse cuando ya tiene un informe definitivo porque el auditado tiene oportunidades de responder los cuestionamientos que se le están haciendo a nivel interno tiene incluso posibilidades de corregir pues las faltas que se están detectando en la auditoría cuando son de carácter puramente administrativo la puede corregir y si la ha corregido pues no tiene sentido hacer escándalo con situaciones corregidas pero ya ustedes saben acostumbremos a la posibilidad de que se filtren informes preliminares de auditoría y que con eso se haga escándalo pero con eso se puede hacer escándalo pero no se hace justicia no se hace justicia porque la justicia requiere de un informe ya definitivo y ese informe definitivo puede diferir puede diferir del informe final ese ese es el llamado maquillaje al que se refiere el Ministerio Público que no es maquillaje que es un trabajo institucional de la Cámara de Cuentas entonces ahí está esa situación ahí está esa situación es decir una una Cámara de Cuentas con un disidente permanente que entiende que debió ser presidente que ya ustedes verán cuál es su rol cuál es su rol realmente ahí adentro en en lo adelante hubo la posibilidad de otros presidentes hubo la posibilidad de otros presidentes pero esas situaciones parece que atemorizaron porque podían crear cuestionamientos y escándalos cuestionamientos de que se presentara como un supuesto reparto porque la semana pasada la semana pasada estaba como presidente de la Cámara de Cuentas Roberto Martínez Villanueva Roberto Martínez Villanueva estuvo como presidente de la Cámara de Cuentas en la lista y en y en prácticamente un preacuerdo pero ese preacuerdo se tumbó Roberto eh eh tenía la simpatía y la promoción eh del partido reformista y y había cierto y no era y tenía cierto tenía apoyo PRM incluso no era una persona que el presidente Abinader rechazara que no se metió en eso vamos a decir que no se metió en eso pero no rechazaba a a Roberto a Roberto Martínez Villanueva pero por alguna razón lo tumbaron de la presidencia de la Cámara y ni siquiera lo escogieron como miembro y entonces estaba también eh ya levantado promovido por la fuerza del pueblo no necesariamente como presidente pero si como miembro eh pues Roberto Rodríguez Ureña pero Roberto Rodríguez Ureña no quedó como miembro esa es la causa del disgusto que ha mostrado la causa la fuerza del pueblo que está denunciando que hubo un supuesto acuerdo entre el PLD y el PRM para la escogencia de la Cámara de Cuentas yo no creo que existiera ningún acuerdo yo creo que el PLD fue un tanto eh pragmático y eh pues en esto vio la posibilidad de perfiles de personas honorables que van a hacer eh su trabajo eh con apego a lo que plantea la ley pero que no son personas necesariamente ya eh hostiles de manera anticipada es decir gente que de antemano eh decía yo voy a esto ahí yo voy a esto yo voy a perseguir al PLD yo voy a hacer esto yo voy a hacer aquello entonces eh frente a esos perfiles evidentemente que el PLD vio la posibilidad de perfiles de personas que van a hacer su trabajo y lo que tenga es realmente irregularidad va a ser va a ser expuesto va a llegar a donde tenga que llegar pero eso no eso no no significa que sean personas que tengan específicamente el interés de hacerte daño el interés de hacerte daño entonces en ese sentido al ver ese perfil el PLD endosó todas estas estas aspiraciones porque el PLD no estaba planteando eh tener personas ahí no estaba planteando no planteó tener tener personas ahí como si lo planteó la fuerza del pueblo como si eh lo planteó el partido eh reformista no no estaba planteando eso creo que lo más que podía hacer es que eh cuidarse un poquito de las hostilidades ya conocidas porque si alguien la tiene ahí pudieran ser hostilidades ocultas nadie sabe nunca como terminan estas cosas pero tenemos tenemos una nueva cámara de cuentas señores vamos a apostar a su éxito vamos a ver qué pasa ahora porque el primer conflicto que tiene la cámara de cuentas es que hay unos abogados que representan la cámara de cuentas que están constituidos como abogados de la cámara de cuentas en una indagatoria que está haciendo el ministerio público entonces ¿qué pudiera hacer la nueva cámara de cuentas? revocar la representación de esos abogados revocarla y entonces dejar a los a la cámara de cuentas que se estaba defendiendo sin esa representación ¿qué implica eso? ¿qué implica eso? la otra pregunta tenemos una nueva cámara de cuentas y ya ha pasado tiempo de este hecho que se produjo que todavía no encuentra explicación del allanamiento a la cámara de cuentas ahora es momento de volverse a formular la pregunta ¿era necesario ese allanamiento a la cámara de cuentas? ¿qué colaboración puede pedir el ministerio público a una nueva cámara de cuentas que esa nueva cámara de cuentas no esté dispuesta a dar? ¿qué pasa ahora con unos informes preliminares que se llevó el ministerio público que no le sirven absolutamente para nada porque al no ser informe definitivo no pueden ser documentos presentados como evidencia de nada ante la justicia pero ya los incautó ya los incautó es decir ya mutiló cualquier posibilidad de hacer un trabajo con esos documentos entonces vamos a ver a la luz de este nuevo acontecimiento qué significa eso pero saludamos esta nueva elección de la cámara de cuentas de la república dominicana y ya esperaremos por su por su desempeño en el futuro entonces señores miren hay un conflicto totalmente innecesario por el tema de los fondos asignados a los partidos políticos quien creó esa situación quien creó esa situación ordenó resarcirla quien cree esa situación y lo hace de manera unilateral el presidente Abinader cuando se presenta aquel proyecto en el que habían unos impuestos clandestinos esto crea una situación él se deshace de esa situación retira ese proyecto hace unos ataques a la oposición etcétera y después anuncia que se va a producir un recorte a los fondos de los partidos políticos para empezar la construcción de la UAS en Santo Domingo este eso es una decisión totalmente antidemocrática improcedente porque el presidente no puede contar con los fondos de los partidos políticos para el presupuesto de absolutamente de nada no puede contar con esos fondos para para el presupuesto pero bueno está en una etapa de su mayor popularidad un gobierno nuevo que se le apoya de todo fuimos pocos los que criticamos realmente esa esa acción fuimos pocos lo que lo que entendimos que eso no correspondía los propios partidos políticos permanecieron en silencio porque es una desventaja usted salir a hacer aparición pública solicitando unos fondos que alguna gente entiende que es innecesario etcétera etcétera pero son fondos de ley asignados a esos partidos políticos y la propia ley prevé porque el argumento que usó el presidente era que no había campaña pero la propia ley disminuye esos fondos en los años que no son de campaña lo disminuye bueno el caso es que después el propio presidente decide dejar eso sin efecto y que los partidos políticos reciban su presupuesto tal y como estuvo contemplado tal y como estuvo contemplado reciban su presupuesto pero la junta le envía una carta al director de presupuesto él dice que eso es imposible el presupuesto que le toca a los partidos son 630 millones punto 2 no 1260 millones señor pero que la ley de presupuesto se estableció que eran los 1260 ah no después de eso hubo una modificación perfecto dijo que no y explicó que no el ministro administrativo hace una rueda de prensa y en nombre del presidente declara que se van a entregar a los partidos los fondos que le corresponden los 1260 millones que pasa eso implica una tramitación eso implica una modificación eso implica la voluntad de hacer posible eso no el director del presupuesto se queda de brazos cruzados deja que el tiempo pase y después para demostrar que es el que tenía la razón ahora sale ratificando que no que a los partidos políticos lo que se le van a dar son los 620 millones no los 1200 que anunció el presidente Abinader que se le iban a entregar como le correspondían que anunció a través de paliza entonces señores le he dicho varias veces licenciado Rijo que esa no es la labor del director de presupuesto es decir si ya el presidente de la república anunció que con eso no había problema que eso se iba a entregar tal y como estaba establecido la labor del director del presupuesto era realizar las tramitaciones administrativas del lugar incluyendo con el congreso de la república para que eso se ejecutara tal y como el presidente se comprometió y no crear una encerrona como ahora hay una encerrona bueno en palacio le dijeron que sí vayan a cobrarlo allá vayan a cobrarlo allá yo le dije que no pero el presidente le dijo a paliza que dijera que sí vayan a cobrarle a ellos es así porque esa es la postura que está asumiendo es decir en vez de decir bueno yo soy el director de presupuesto de este presidente de quien es que yo soy el director de presupuesto de ese presidente que está ahí entonces ya ese presidente dijo que sí y eso es un asunto de ley hay algunos impedimentos para que eso se pueda aplicar entonces vamos a gestionar resolver esos impedimentos porque ya el presidente dijo que sí porque el presidente no tenía razón cuando hizo eso no tenía razón cuando hizo eso eso no le correspondía al presidente no le correspondía al presidente si el presidente en una democracia el ejecutivo no puede abrogarse arrogarse pues la no puede arrogarse una potestad como esa mire yo voy a reducir el dinero que se le da a los partidos políticos eso no lo puede hacer un presidente en una en una democracia entonces él ratifica eso anuncia que eso se queda sin efecto y nada como que no como que no habló nadie vayan a cobrarle a él eso es lo que ha hecho eso es lo que ha hecho el tesorero no buscar la forma de resolver eso sino demostrar que quien tenía la razón era él entonces si en otros aspectos el gobierno se va a manejar así estamos presos estamos presos estamos presos porque que un gobierno no es otra cosa que la voluntad política del presidente expresada en conformidad con la ley expresada en conformidad con la ley es decir nosotros hacemos que lo que políticamente se ha determinado que lo que políticamente se ha comprometido se lleve a cabo de conformidad con la ley hacemos las tramitaciones para que eso se lleve a cabo de conformidad con la ley pero no nos quedamos de brazos cruzados entonces ya yo dije que no y él dijo que si vamos a ver quien tiene razón eso es así es un pulso eso no es otra cosa que una vaina al propio presidente para demostrar que yo tengo la razón y no ello es así y ahí está ese conflicto que ustedes verán que ese conflicto tiene que resolverse eso no tiene de otra eso no tiene de otra ¿por qué crear un bendito conflicto con una vaina que usted sabe que tiene que resolverla ¿por qué? no tiene eso no tiene eso no tiene sentido eso carece totalmente de sentido entonces bueno señores el tema de los secuestros en Haití es muy preocupante no veamos esos secuestros en Haití nosotros compartimos la misma isla no hay ni siquiera una frontera incluso hay gente que se opone a que un vallado que no solo tiene que ver con el tema migratorio sino que tiene que ver con el tema de ciertos controles porque nadie ha anunciado que eso es la solución del problema migratorio ni de una serie de problemas pero es un mecanismo de control que ni siquiera ese mecanismo de control exista que tengamos una frontera abierta con el eufemismo de que lo que tenemos que tener es un muro de desarrollo un maldito eufemismo un muro de desarrollo entonces tenemos una tenemos temas como este tema de los secuestros en Haití ¿ustedes creen que ese tema se va a mantener de continuarse agravando como un tema particular de Haití? ¿ustedes creen que no hay un mercado en la República Dominicana en una isla en la que no hay frontera para que ese cáncer se ramifique? no la hay entonces eso nos nos llama a nosotros a tomar mayor medida de control porque lo otro es llamar Haití ahí están hay un documento que ha publicado que han publicado los obispos haitianos con relación a ese tema que ellos tienen una ellos tienen una protesta incluso tienen una protesta y han publicado un documento entonces en el documento ellos dicen que los poderes públicos que no hacen nada no son inmunes a la sospecha no son inmunes a la sospecha dicen ellos bueno ellos tienen una protesta para contra estos actos y entonces dicen que los bandidos que actúan en paz parecen tener más poder que el estado y la policía parecen tener más poder que el estado y la policía entonces imagínense cuando ellos ya el mercado haitiano le quiere pequeño y busquen y busquen otras alianzas cuando le quede pequeño el mercado haitiano a ver a ver a ver si ese si ese es un problema porque ya aquí empezó una vez aquí empezó una vez un jueguito de esa naturaleza que la policía lo eliminó de cuajo se crearon algunos escándalos etcétera pero ya ya tuvimos un jueguito de esa de esa naturaleza entonces bueno hay una total impotencia porque ahí no hay gobierno llamar uno a la comunidad internacional llamar a lo que sea a lo único a lo único que podemos llamar es al estado dominicano a verse en ese espejo y a tomar las medidas preventivas de lugar porque ese es un cáncer que se puede ramificar se puede ramificar cambio y fuera eso de la mañana